Métele, vamos, métele, que en la casa de falda corta están bailando Métele, métele, que en los bailan y en la disco están brincando Métele, vamos, riquillas, métele, que en la comida de los finas están lanzando Métele, métele, vamos allá, métele No voy a hablar de gatilleo, ni pistoleo, lo que te traigo es perreo Volviendo del fronteo y del corteo, lo que queremos es sereno Con los maleantes serenos, callo con gata sereno Sin problema sereno, en caballito sereno Los maleantes serenos, en la disco sereno Sin problema sereno Métele, vamos, métele, que en la casa de falda corta están bailando Métele, métele, que en los mañanas la disco están brincando Métele, vamos, riquillas, métele, que en la comida de los finas están lanzando Métele, métele, vamos allá, métele Vamos a meterle, mera, mera, estate tranquila Que es lo que tengo pa' ti, si mami no vacila Vamos a meterte en el DJ Vía y en la esquina Y nos vamos solo con chapac y con tequila No hay rochero conmigo, conmigo tú vacila No quiero a tu amiga pa' que no te metan pila No quiero a tu pana pa' que no sea tan envidia No se vuelvan locos, que no se jueguen la vida Vamos a hacerlo enseguida Que tengo el carro parqueado afuera en la salida Métele, vamos, métele, que en la casa de falda corta están bailando Métele, métele, que en lo mañana en la disco están brincando Métele, vamos, riquillas, métele, que en la comida están lanzando Métele, métele, vamos allá, métele Métele, tranquilo, tranquilo, la disco Lo que hay es hamburguero, bailoteo Olvídense del frontero y del tostero Esto es esa cosa, tranquilo, tranquilo Tú quedes con una gata, perre en una esquina Y Métele, jajaja, Métele Yo, yo, Nicky Jam, yo, la misión Looney, Nelly, ya no sabe cómo va Es la misión, Nicky Jam, yo, mi descante La misión, Nicky Jam, yo Yo, Nicky Jam, yo, mi descante